Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy solo les voy a traer este video donde van a estar viendo dos partidas con muy buen nivel. Que realmente no les traigo estas dos partidas por ningún mazo en concreto. Simplemente porque fueron dos partidas y me entretuvieron mucho. Y espero que ustedes también les entretengan. Espero que les guste mucho el video. Suscríbanse, dejen su like y nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!